Lidia desde el centro médico, aquí se encuentra bien Ha sido muy importante que destacar, está consciente, está hablando Así que cuando le damos Lidia al final de la tarde, al final de la tarde Y donde hemos escuchado, se nos ha dicho el problema Porque tal vez cualquiera que he sido capaz de demostrar